... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si puedes ver o me puedes comprender. Tú brillas como yo también. En área superior como en área inferior. Somos iguales, somos todos. Tú somos sol, somos el calor. De nuestra vida, de nuestro Dios. Tú somos sol, somos el calor. Todos brillamos, todos juntos. A ver si puedo adivinar lo que sientes esta vez y es. A ver si puedo concentrarme, no sé. Las cosas no parecen estar bien y no lo entiendo. Las cosas no parecen estar bien. Estar bien, estar bien, estar bien. Oh, no, no. Everybody's shining today. Everybody's shining today. And baby, don't you know that all you do is make me wrong. And it's not fair for you and me. I'm so excited. I find it. I think I can see. I think I can see.